Por supuesto que la tiene, bueno, simplemente el Sábado de Gloria, el año pasado ingresaron más de 60 mil personas, únicamente el Sábado de Gloria, más los paisanos que llegaron con días anteriores, y por supuesto que siempre hemos tenido mucho orden, sobre todo la seguridad, la nueva organización que está teniendo esta feria, pues yo creo que ha fortalecido que las personas puedan llegar. Hemos preparado ya a los comercios, desde el primer año les hemos prestado dinero a los que no tengan suficiente recurso como para sortir sus inventarios, porque el primer año en la jerezada justamente, pues a las 11 de la noche ya ningún restaurante tenía comida, ya no había tacos, ya no había burros, ya no había nada, y pues bueno, ya se prepararon. El año pasado pudimos abastecer de comida, de hospedaje, pues obviamente es imposible, son alrededor de 500 habitaciones las que hay en Jerez, incluso sean parte de la derrama económica, y lo padre de esto es que el turismo se está dedicando a rentar cuartos y casas en, pues a gente que no necesariamente se dedica al servicio de hospedaje, pues. Y yo creo que no solamente beneficia Jerez, el tema de los servicios turísticos, sino también en la misma capital, a Zacatecas, porque mucha gente que viene a la feria, como no se puede quedar en Jerez, se ha hospedado en los hoteles y eso ha ayudado al crecimiento económico, no solamente del municipio. La seguridad, de hecho, vengo justamente ahorita de una reunión con el general Sergio de la zona militar, donde nos estamos poniendo de acuerdo para que tanto el ejército, la policía estatal, la policía municipal y la seguridad privada, que se va a contratar de manera adicional, estén muy al pendiente, como lo han estado en los años anteriores, del cuidado y de lo que sucede en la feria. ¿Cuántos elementos crees que se necesitan para cuidarse? Yo creo que vamos a anitar entre todos a lo largo de 300 elementos de seguridad, entre ejército, policía estatal, policía federal, tránsito municipal y la policía estatal. Frenillo se acordó que para este año no se iba a invertir recurso público porque se dijo poco abonan desarrollo del municipio. En Jerez, ¿qué tan redituable es la inversión de estos 9 millones de pesos, 9 millones de 700 mil pesos y qué porcentaje del presupuesto total de Jerez es esta cantidad? Pues mira, es la misma cantidad aproximadamente que se habían invertido en las administraciones anteriores. Hoy, a pesar de que a lo mejor el peso mexicano ya vale menos, pero hemos tratado de no salirnos justamente de esa planeación y lo que sí hemos tratado de hacer es ser mucho más eficientes en la administración de estos recursos. A diferencia de Frenillo, Jerez no tiene minería, Jerez no tiene otro tipo de… otra forma de dar empleos a los que viven en Frenillo. Jerez, perdón, Jerez no lo tiene y justamente una de las actividades primordiales de donde se mantienen las familias que están es justamente el turismo. Entonces, si de 9 millones 700 mil pesos que le aporta el municipio a esta feria, y yo les aseguro que prácticamente es el doble entre aportaciones de los patrocinadores junto con la administración de la misma feria, pues cuando lo comparas con la derrama económica que justamente va directamente a la bolsa de las familias, de los negocios en el municipio de Jerez, pues yo creo que es una extraordinaria inversión. En 15 días llegar a los 80 millones de pesos, que es como un dinero que se va, insisto, directamente a las bolsas de las familias jerezanas para que tengan oportunidad de pagar los uniformes o de comer mejor, o de pagar el doctor, pagar las drogas, las drogas me refiero a las deudas, pagar las deudas que se tienen, y pues bueno, para todas las necesidades. Les pongo un ejemplo, una de las personas que hace los trajes charros, por decir algo, me platicaba en la inauguración de una de las calles la semana pasada, que al inicio de esta administración desde el primer año, desde el 2014, crecieron su negocio en un 500 por ciento, y estoy hablando únicamente de la gente que hace trajes charros. Si hablamos de los hoteles, pues hemos tenido una ocupación hotelera al doble, al triple que en administraciones anteriores. Si hablamos de restaurantes, absolutamente todos los restaurantes, sus ventas han mejorado igual 300 o 400 por ciento, incluso se han abierto más restaurantes y algunos hoteles que antes no estaban. Entonces, finalmente es dinero que se queda en Jerez y que se ve, se puede percibir en el crecimiento económico del municipio. Presidente, con relación al cartel que estaban circulando en redes sociales, se filtró de alguna manera, ¿qué tan cierto es que vienen esos artistas? Pues sí, le atinaron en algunos, pero sí le atinaron en algunos. Digo, no era el diseño de la feria, yo no quise o no he querido adelantarlo porque todavía estamos cuadrando la agenda de algunos de los artistas. Faltan varios o son algunos que vienen ahí, pues no vienen o la mayoría, pero sí. Digo, finalmente, yo creo que dijeron, a ver, ¿cuáles son los más taquilleros ahorita? No, pues déjalos ponemos ahí y pues vamos a traer a los más taquilleros ahorita. Y que nos puedes adelantar del programa. A ver, miren, nomás porque hoy en una entrevista de radio me lo sacaron, se los voy a repetir. ¿Verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que después de mucho tiempo, no sé cuántos años tenía, que se presentaba, confirma su asistencia el TRI con Alex Lora. En Jerez, si bien lo recuerdan, hay un baile muy tradicional que es el baile del recuerdo o el baile del ayer. Y este, fíjense quién va a estar, a lo mejor es uno de los tiempos de ustedes. Ah, miren, pero es el domingo 27, a reserva de que existe algún movimiento, pero vienen los Yonix, los Fredys, los mismos que eran los Bukis, los Mier y los Terrículas. Entonces, ellos cinco estarán en el baile del ayer, en el baile del recuerdo, que yo estoy seguro que va a ser uno de los más llenos, ¿no? Y también confirmamos la asistencia o la participación de un artista que no ha venido a Zacatecas y que es uno de los que más están pegando en todo el país, y me refiero al señor Gerardo Ortiz. Son los tres que les mando ahorita, los demás se les dejamos en suspenso.